El pueblo ecuatoriano dijo basta a los gobiernos de la partidocracia, le dijo basta a los banqueros ladrones, el pueblo ecuatoriano dijo basta a los que se burlaron una y otra vez de su bondad y su paciencia. Somos la generación que está construyendo la nueva historia de nuestra patria, este ya no es el país de la desesperanza. Y estamos construyendo esta patria nueva, esta patria hermosa, esta patria tierna, esta patria cariñosa. Esta patria de todas y de todos.